Muy buenas a todos, nuevo Bonus Code, así que venga, vamos allá, apretamos la tienda, el billete, códigos y ponemos H, E, R, 0, 1, C, como si fuese heroic, pero 0, 1, vale, y luego chest, vale, lo tenemos todos claritos, heroic, chest, y le damos El código se ha reservado correctamente, vamos a teletransportarnos, acordaros que es un 0 y un 1, ¿eh? Y aquí nos va a llegar el código ahora mismo Vamos, llega, 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 aquí está Y que tenemos 10 llaves de los intrépidos Pues bueno, buen código, ya me faltan 10 menos, ¿vale? Ya tengo a 127 Así que venga, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo